Honestamente me siento muy privilegiada, para mí es un gran honor recibir esto en mi país. Creo que he merecido, porque el sacrificio que hago cada día creo que lo merece. Para mí es un honor representar mi país y lo hago siempre con orgullo. ¿Cómo está la salud, Brenda? No estás en el torneo, no tuviste en la Liga de Naciones. ¿Cómo está tu preparación para los Juegos Olímpicos? Así es, estuve en mi club, en Italia, llegué hace un mes y medio. Creo que no jugué este torneo por ese motivo. Ya he estado entrenando con la chica, a pesar de que no estoy jugando. Estoy dando lo mejor de mí, como siempre. Y creo que vamos a hacer un buen trabajo en los Juegos Olímpicos, con la ayuda de Dios. Gracias, señor, sí. Claro que sí, pero creo que los Juegos Olímpicos ahora mismo son prioridad. Elena, ¿cómo se vivió, desde otro panorama, sentir la realidad de los Juegos Olímpicos? Es difícil explicar eso, porque realmente casi siempre estoy ahí en cancha, pero realmente me siento muy contenta con la acogida y por ese homenaje que me han hecho hoy en día. Recibiendo de manos de tus compañeras, ¿qué tanto vale para ti? Mucho, realmente. Ellas son con mi familia, son mi hermana. Paso mucho tiempo con ellas y de verdad me siento súper bendecida, le agradezco. Si queremos hablar con la club, ¿la puede decir que pudieron decir? No hay ninguna foto de tantas que tenemos. Solo esa. Gracias, mamá. A la hora. Gracias.